Y un proyecto local de análisis de riesgo que fue desarrollado en Univalle resultó elegido por el Ministerio de Ciencias para disminuir el contagio durante la pandemia y saber reaccionar a situaciones similares. Un grupo de investigadores de la Universidad del Valle desarrolló CIGELO, el cual es un sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de pandemia como el que se está enfrentando el mundo por el COVID-19. Desde el punto de vista de características de gestión local y de logística fue el favorecido. Creo que la propuesta fue diferenciadora para que el panel de expertos que hizo la evaluación decidieran apoyarnos. Este proyecto fue seleccionado luego de un proceso de evaluación y de revisión por paneles y expertos de todo el país, quienes finalmente decidieron apoyar 25 proyectos de 531 radicados. Los investigadores dicen que el Ministerio de Ciencias escogió a CIGELO, ya que permite generar aportes significativos desde la ciencia y la tecnología para afrontar las problemáticas de salud pública que se vive en el país por el coronavirus. Es dar información científica estructurada, verificable, fiable, en donde los mandatarios o los decisores políticos puedan apoyarse para tomar decisiones. Este sistema de gestión permite la planeación y actuación que ayude a minimizar el riesgo para las personas no contagiadas y que se establezcan rutas seguras de salida y llegada a casa, así como soluciones para los pequeños y medianos comerciantes que puedan incrementar ingresos a través de un sistema a pesar de estar en pandemia.